... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Gracias! Me agarré de su debería ¿Qué me decías? Yo creo que me agarré su debería, estaba viendo como prensa en la cinta ¡Jajaja! ¿Cualquiera? ¡Jajaja! ¡Con live! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Azado, azado! ¡Está empicinando, aca! ¡Está empicinando! ¡Está empicinando! ¡Sí, mal! ¡Bien! 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 La fase, Juani, más fácil. 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 No, 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 no. Tenía una calentura. Antonio me decía, ya está, Chudi, porque tenía una cara de jete que no podía más. ¿Cómo? Mínimo, me tenés que ir y comprar una birra de regalo, mínimo. Tenés una birra a cargo para cuando termine de trabajar. Está todo bien entonces. Una gana de pestañear y que pasen los cinco partidos que quedan. Bien los dos, bien los dos. Quiero, quiero. 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 La piscineta. 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 La piscineta.